Estamos aquí, el municipal de Querol aún, ahí al fondo se observa el límite de provincia de Tarragona, Barcelona, unidad de magdasón, estamos a unos 700 metros de altitud, todavía en blanca temperatura, ronda de los 0 grados, y calma, se respira una calma impresionante, los copos son bastante vistos, está cuajando, y dentro de poco creo que empezará a cuajar en el suelo ya. El fondo se observa en algunos coches blancos. El techo de la parada blanco, seguiremos en dirección de Ayacuna.